Para mejorar la alimentación en el hogar y en las colaciones del jardín y el colegio, lo que sugieren los expertos es partir bien el día con un buen desayuno. Este debe incluir un lácteo, de preferencia bajo en grasa, pan o cereales y fruta, que puede ser natural o preparada en jugo o macedonia. Es muy importante el desayuno porque es su primera alimentación del día y tienen que llegar con energía al colegio. El desayuno es una de las comidas principales, importante que ojalá los niños hagan cuatro comidas diarias y colaciones saludables y el desayuno importantísimo porque necesitan la energía, los nutrientes para poder estudiar y la energía que necesitan para estar en el colegio en el día. El desayuno es una de las comidas más importantes del día y en el caso de los estudiantes los prepara para los requerimientos físicos e intelectuales de la jornada, pero cuando el tiempo transcurrido supera las cuatro horas es necesaria una colación, aquella preparación que se consume entre comidas habituales, que incorpora alimentos naturales o elaborados tales como lácteos, frutas, verduras y cereales. ¿Qué es una colación sana? Una colación en base a fruta, ensaladas, lácteos, yogur, leche en cajita puede ser. Hay colegios que tienen minutas saludables, de repente en la jornada de primero o cuarto básico, en la jornada de los jardines infantiles, ellos hacen sus minutas del día de la leche, del día de la fruta, de la ensalada y de esa forma los niños generalmente pueden crear un poquito más el hábito viendo a los otros compañeros con colaciones saludables. Tomar un buen desayuno, evitar el consumo de golosinas y bebidas de fantasía y reemplazarlas por agua y jugos naturales e incluir siempre verduras en las comidas, además de predicarles con nuestro ejemplo, son medidas simples que ayudarán a crear hábitos que les recordarán de por vida a los niños la importancia de una alimentación saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!